Capítulo 16 Capítulo 16 Con el accidente quedó truncada dicha idea En mi compañía productora Matuk Films Mi cuate Antonio tenía varios proyectos de argumentos de películas Por ejemplo después de escuela de rateros Pensábamos producir las perlas de la virgen La tijera de oro La chamuscada La gran carrera y las islas también son nuestras En la que alternaría por primera vez con Arturo de Córdoba Una de mis grandes ilusiones era realizar la película semi biográfica Ando volando bajo En la que yo actuaría parte de mi vida Y sobre todo mi afición por los aviones Y pensábamos en meter imágenes de un servidor piloteando Y dando vuelcos en el aire Es decir Que con las cámaras grabaríamos escenas en el aire En pantalla grande queríamos meter vistas aéreas Nomás para que sintieran lo bonito que es divisar los campos Los poblados y parte de la ciudad Pero en fin no se dio la oportunidad La vida nos descalabró todas esas ideas ¿Saben de qué me estoy acordando ahorita? Pues cambiando del tema les voy a decir lo rico que se sentía Después de hacer ejercicio Meterme al baño de vapor Era bien rico Agarraba Y todo sudado me quitaba los pantalones que eran guangos Y de resorte Un tipo así como lo que ahora le llaman pants Nomás que esos eran bien cómodos Tenía varios Solían ser rayados O de adornitos así como las pijamas Bueno pues me metí a la regadera Y ya que se me quitaba el sudor Que había quemado Abría poco a poquito la llave del vapor O bien la del turco Según tuviéramos ánimos El turco es más seco Me encantaba pasarme una hora solito Solito en el vapor Poco a poco se iba nublando el baño De azulejos verdes Me paraba y me veía en el espejo Pero se concentraba tanto el calorcito que llegaba el momento En que de plano no se veía nada Llegado ese momento me sentaba en la banca También de azulejos Allí sentía lo rico del merecido descanso Había ocasiones en que no me daba tiempo de estar toda una hora A veces nomás duraba 25 minutos Si tenía algún compromiso le avisaba a Mario Pa' que tocara la puerta Entonces ya nomás me duchaba con agua fría Me ponía la bata y pues pa' luego es tarde Subía a la parte donde estaba el armario En lo que era el techo del gimnasio Y allí escogía la ropa o el traje que iba a usar Ya que era para una película o una presentación en el lírico O cualquier otro teatro Si tenía que ir de gira nomás me levantaba muy tempranito Realizaba mis ejercicios de rutina Desayunaba Y mandaba a Panchita A que revisara al personal que iba a salir por unos días A que avisara al personal que iba a salir por unos días Alistaba maletas Y mi hermoso portafolio Ese que dicen que se quemó cuando caía el 15 de abril En aquel portafolio solía llevar mi chequera Mis lentes de oro macizo Y cristal verde También llevaba mi pasaporte Y mi licencia de piloto aviador Que acreditaba al capitán Cruz como aviador profesional El que me enseñó a pilotear era un señor al que le gustaba mucho El boxeo Era cuatito pero muy serio Se llamaba Alberto Cuevas Gómez Pero para sus alumnos Y en el medio de la piloteada lo conocíamos como capitán Alberto ¿Saben de quien fue papá este señor? Pues ni más ni menos que de un dibujante que ahora es muy famoso José Luis Cuevas Cuando no tenía que salir de gira después del vapor me daba por echarme mis clavaditos en la piscina que tenía Toda era de azulejo verde con amarillo Y para estar relajado me ponía de muertito Y si todavía tenía energías me daba 15 vueltas de craul 15 de pecho Otras 15 vueltas de mariposa Luego de dorso Y por último hacía fonditos para ver cuánto aguantaba la respiración Eso me lo había recomendado el señor Negrete A quien también le gustaba nadar Y decía que la natación era el mejor deporte para los cantantes Porque uno jala mucho aire Y los pulmones se inflan Y al cantar o echar gritos Como yo aguanta uno más Una de las cosas que le atrajo mucho la atención a la gente Fue que tenía también un cuartito que era la peluquería Me encantaba vacilar con los cuates Llegar a quien llegara lo distraía con mi plática Y caminándolo conducía hasta la peluquería Haciéndome el menso me recargaba junto a la ventana Y le decía a mi invitado que tomara asiento Mientras yo cogía las tijeras y ¡zas! Les daba el primer tijerazo El individuo se levantaba desconcertado y me decía ¡Oyeme Pedrito! ¿Qué pasó? ¿Qué esto es una peluquería? A lo que yo contestaba muy sonriente ¡Pues sí manito! Y todo aquel que entra de aquí no sale si no es pelón Así es que ahora déjame que te haga un buen corte Porque ese pinche peinado no te queda Te doy mi palabra de macho que vas a quedar bien Pasado un tiempo me atacaba de risa Y ya que se había dejado le decía ¡Híjole mi cuate! Ahora sí ya te amolé Tú dispensarás ¿Cómo lo hubiera caído a todos? En ocasiones invitaba a los cuates a jugar boliche Incluso llegué a jugar con mis muñequitas adoradas Cuando a veces se me ocurrió invitar alguna La persona que más me visitaba era mi madre Pero ella no quería jugar boliche ¿Sabían ustedes que todo ese piso y el entarimado lo hice yo? Yo puse tabla tras tabla Era mi orgullo Por eso aprovechaba y ya fuera con algún productor de cine O con alguna de mis chamaconas Les presumía mi famoso boliche Yo creo que ahora si me pusiera a jugarlo No aguantaría mucho Porque la bola es pesada Y ya a mi edad no tengo la fuerza como pa' aventarla Y hacer chusa Me acuerdo que una vez llevé a Irma Dorantes Y que jugamos muy a gusto hasta que nos dieron las 4 de la tarde Teníamos pensado ver un cortometraje que me había entregado Rodríguez Era para que estudiáramos los personajes de la película Los hijos de María Morales Desgraciadamente se nos olvidó por andar jugando el boliche El cortometraje lo dejé en la casa Y en la noche que nos citamos con Rodríguez Nos pusimos muy nerviosos Y le dijimos que se nos había perdido la cinta Rodríguez nomás me neó la cabeza y me dijo Mira Pedro Yo sé que andas muy entrado acá con Irma Pero no es como para que pierdas un material tan valioso Como ese que te entregué Ahora ni modo Yo les quería dar el gusto pero les voy a dar el susto Ese cortometraje me lo dieron los Soler Dedicado a ustedes para que se fijaran bien En la forma de actuar de Andrés A ver como le haces Pedro Pero Andrés está muy contento esperando tu respuesta de agradecimiento Y aunque yo no voy a ser el director de esta película Los Soler me encargaron que te apoyara Yo me quedé callado y agaché la cabeza La noble Irma con voz temblorosa me recordó Que el cortometraje lo había dejado Yo en la barra de la fuente de sodas Que estaba junto al boliche Ismael dijo ¿Por qué no se van ahora a tu casa y lo ven? Así lo hicimos Y ya eran como las ocho de la noche Y para acabarla de amolar Al meter el lingo en la cochera se apagó la luz Pensé que se trataba de un fusible Irma me abrazó La cochera estaba toda oscura Le dije a mi ratoncita que no se alarmara Salimos del coche y entramos a la casa Nos dirigimos al gimnasio y sin luz Ella se perfiló hacia donde estaba la cinta Total que no la pudimos ver en esa ocasión Porque dieron las nueve y no llegaba la luz Así decidí llevarla a su casa Y jalamos para allá Era mediados de mayo Porque el rodaje de los hijos de María Morales Comenzó el 2 de junio de 1952 Ya de regreso Después de haberme dejado a Irma La casa estaba sin luz Ya eran las once de la noche Y comenzó a llover La servidumbre se había retirado a sus habitaciones Entonces me entró una nostalgia muy fuerte Le hablé a María Luisa Y ella me consoló Después de hablar con ella Me metí a la sala de cine o teatrito Nada se veía Había 38 sillas Putacas De terciopelo color vino A tientas me fui del lado derecho Subí la escalera metálica en forma de caracol Y me puse muy triste junto al proyector Se oía el aguacero requete duro La sala se sentía fría Sola Y sin luz Como que las paredes trunaban de pronto Se oían ruidos extraños Y no sé si habrá sido mi imaginación Pero noté como que las butacas rechinaban No le di mucha importancia Será el frío Pensé Me senté triste Y en eso de pronto me dio un susto Que pa' qué mi Y en eso de pronto me dio un susto Que pa' mi diabetes Pudo haber provocado algún daño Afortunadamente no fue así Porque de pronto Estando todo solito y a oscuras Se prendió el proyector Y comenzó a rodar una película de caricaturas Salía el ratón Miguelito Mi corazón me latía Como si un rayo me hubiera caído muy cerca Pues si no había luz ¿Cómo se prendió el mendigo aparato? Me sorprendí dando un paso en falso Casi me caigo Pero alcancé el apagador y prendí la luz Ya había llegado la electricidad Supongo que Mario Panchita lo habían puesto Esa película de caricaturas a los niños pobres de la colonia Porque era miércoles Y los miércoles dábamos función a los chamaquitos De no haber llegado a la luz Y haberse encendido solo el proyector O me hubiera dado un coma diabético O me hubiera vuelto loco El amor lo transforma a uno Y uno transforma al amor Caray Bien lo dice la canción Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado Querido amigo Yo no sé Lo que me ha dado Ya se han retirado mis amores Más bien yo fui quien se retiró Ya solo soy el hombre de carne envejecida Y hueso medio vencido Se ha hablado tanto de mí Que ni yo mismo me aguanto No me soporto cuando de un hombre imperfecto Se hace una estatua de virtudes Como quisiera poder responderle a todos Y cada uno de mis seguidores Como desearía ser el mismo de antes Para darle vuelo a la hilache Y dejarme besuquear Por todas esas chamaquitas que dicen Que Pedro Infante es su novio Ahora les voy a cantar A las niñas por bonitas A las viejas por viejitas Y a mi amor por olvidar Bonita canción Hoy le canto al amor Si de plano la vida misma es un amor Así deberíamos verla todos ¿Por qué carambra sabrá tanto pinche problema Cuando podríamos vivir tan a gusto Si nos controláramos Y preferiríamos ser más honestos? Si el mito Pedro Infante existe Es porque precisamente hace falta una imagen Paternal, amorosa De hijo y nieto consentidor Como que mis películas eso dejaron Marcaron al público con la huella del sentimiento Y mi querido público El pueblo de México Es sumamente sentimental Cosa rara Pero ni yo me imaginaba Que con el tiempo Esta imagen que la gente tiene de un servidor Fuera a ser tan Pues como les diré Tan del tiro bondadosa Lo que todos quisiéramos Y me incluyo Y hasta creo que mis hijos y mis esposas Estarían de acuerdo Es un prototipo del hombre noble Valentón Macho pero no malo Simpático Alegre Triste cuando se necesite Un mexicano con las características De la nobleza impresa De la imaginaría amorosa De la, pues no sé qué Pero esa fantasía que se crea Por la constancia de un ídolo De celuloide Es la que todos quieren Todos quisiéramos Ese prototipo que existe Solo en la promoción Y en la publicidad Es el que muchos añoramos Nos hace falta ser Como eran las películas Por lo menos Era una realidad Llevada de la mano Con el carácter De nuestra forma de ser Ya con el tiempo Y con la llamada Influencia de otros Se fue perdiendo Esa identidad Yo lo veo constantemente ¿Quién iba a pensar Que se vería Y oirían todas las cosas Que hoy mismo A estas horas Se pueden captar Por medio de periódicos Películas Revistas Televisión Radio Y el famoso internet No es que seamos malos Pero yo recuerdo Que en la prensa Cuando salió una nota roja Era como noticia Y hoy Hay hasta revistas Dedicadas a sacar Todo lo malo Que nos pasa ¿Y dónde queda Lo bonito? Los niños Cada vez son Menos niños Siempre dije Que el amor Más puro Era el de las viejecitas Ese sí Que en todas Las épocas De la humanidad Ha sido El más sencillo Y yo Como hombre Pues ya viejo ¿Por qué no decirlo? Me doy cuenta de ello La edad Lo va forjando A uno Por eso Nos tacha De maduros A los que ya Pasamos los 40 Yo ya doblo Esa edad 80 y tantos La vida sigue Los aviones Evolucionaron Pero no han rebasado La famosa Barrera del sonido Oh creo que sí ¿Verdad? Pues sí El mero Concord Lo rebasaba Pero la modernidad Tiene su tope Y la velocidad De la luz No la han alcanzado Como que los humanos De hoy Le queremos ganar A nuestra misma condición Perdonen que reflexione De esta forma Pero es que me doy cuenta Que Si personas Como un servidor Nos hemos inmortalizado Es porque detrás de ello Hay ya un mito Una leyenda Y nos hemos convertido En personajes Pues por eso Nos sigue la gente Por mucho Que yo comprobara Que efectivamente Soy Pedro Infante Mis seguidores Continuarían Haciéndome homenajes En mi tumba Del Panteón Jardín ¿A qué se debo esto? Pues ahora sí Que solo Que se dedican A estudiar La psicología Los que se dedican A estudiar La psicología Lo sabrán Pero lo único Que yo puedo decir Conforme a mis experiencias Es que la gente Va rodando Y rodando Busca y busca Lo que no tiene Porque no se da cuenta Que lo que tiene Es muy valioso De tanto verlo Tenerlo Y sentirlo La gente se burla Y esquiva Lo que es de ella El presente La oportunidad Chihuahua Si yo tuviera Otra vez La oportunidad De hablar Aunque fuera Por última vez Con mi maravilloso Público ¿Qué le diría? Pues le diría Precisamente eso Que no ande Buscando Tres pies al gato Es decir Que si tiene Lo que tiene Que no sea Tan ambicioso Me refiero A las cosas Materiales Créanme No vale nada Tanto como la salud La integridad La familia Los amigos Pero los De adeveras Porque los cuates Sobran Y hay hasta Pa' aventar Pa' arriba Pero la sinceridad Y la sencillez Dan cabida A la auténtica Amistad Eso me lo fue Enseñando Una de mis Nuevas amiguitas La verdad Con ella Me llevo A todo dar Ella ya sabe Que si soy Efectivamente El Pedro Infante Que no murió Y no el que Han inventado Pa' sacarle jugo A una imagen Sino el que Se aísla Porque sigue Siendo el mínimo De antes En el sentimiento El que Teniendo fama Y dinero Siempre quiso La soledad Pero no La mala soledad Sino la de Pauta Pa' reflexionar Ella es De una de esas Personas Que inyectan Energía Y hacen Y hacen Que resurjan Es gracias A ellas Que me animé A escribir Estas páginas Yo solo Intento Que no se Sorprendan Ante un Pedro Infante De carne Y hueso Viejo Un poco Achacoso A veces Pero que la Vida Con alegría Por eso Me aíslo Con Y no me gusta Ver tanta Televisión Porque suelen Pasar Puras Cosas Que antes Eran Inimaginables Mi amiga Me entiende Y conoce A este Hombre Que escribe Siendo un Carpintero Antes Que artista Antes Que actor Y que cantante O cancionero Si Ella me ha visto Como le tupo duro A la madera Con mis manos Temblorosas Y arrugadas Huesudas Pero que sigo Fabricando muñecos De cuerda Que rememoran Precisamente Esa canción La del muñeco De cuerda Y que si Quede Y que si Quede imposibilitado Para ganarme La vida En la continuidad De la fama Pues preferí Seguir siendo El carpinterito De Guamuchi Ella conoce A un pedro infante Que no ha muerto Porque no se ha dejado Morir No hablamos Del infante Trillado No para nada Aquí me tocó Yo mismo Las fibras Del sentimiento Hablamos Del infante Que extraña Tantas cosas Pero que se conforma Con lo que tiene Que es un tesoro Muy grande De amistad Y el recuerdo Esas dos cosas Juntas Hacen de mi Un ser Que viaja Toda máquina Rumbo a la gratitud Cada vez vivo Más agradecido Por las recompensas Que la vida Me ha dejado Haber conocido A esta amiga Es haber conocido A las nubes Del cielo Que tanto añoro Porque la amistad Es eso Un cielo eterno Con nubes De algodón Un cristal Que encierra Un arbolito Que riega Uno con muchos Sacrificios Ella me ha de entender Porque su oficina Está así Como en un paraíso Con un arbolito Que lo rodean Cristales Y ya de tarde Se ve alumbrado Por unos focos Muy suaves La mera verdad Que para mí Que así es la vida Ir a visitar A mi amiga A quien presumo Tan alto Como quienes Me abrieron Las puertas En el cine Y la actuación Es como ir a visitar A un niñito Que permanece atento Al cuento Que uno le platica Antes de dormirse Como visitar A la viejecita Con su ternura Y su amor Que le conceden La edad Se ganan El cielo Y la gloria Con pausada paciencia Ustedes Que creen Mis cuates Creen que cambiaría A mis pocas amistades Por la publicidad Y el dinero Pues para nada La publicidad Siempre la tendré Aunque Aunque de verdad Haya muerto Y mis hijos Y mis nietos Hayan pasado Mejor vida La publicidad La tendré Y del dinerito Pues si bien No tengo los millones Que debiera tener De no haber sido Por mi desaparición En el ambiente artístico Dinero No me falta Gracias a todos Aquellos que me han Protegido Que me han Resguardado Y cuidado A esas lindas Enfermeras Que en ocasiones Sin saber Quien fui Me trataron De maravilla Para una Rehabilitación Pronta Ni a las Y a las Otras A las que se Entregaron Sabiendo Que fui Y sigo Siendo Esa persona Que vale Un sorbete Pero que Sabe Querer Gracias A ellas Pero de esas Enfermeras Mejor Ni hablemos Ni hablemos Porque Nomás De acordarme Me da La lujuria En mi vida Han pasado Muchas mujeres Pero Amistades Sinceras Han surgido Más Tener Una estrella En Hollywood Con el nombre De Pedro Infante No me parece Tan importante Como conservar A mis amistades A un recuerdo Y Déjenme decirles Que también A una chorreadota A la que le debo Tanto Que si empiezo A hablar De ella No termino Más que soy Un perico Que habla Y habla Y no deja De hablar ¿No creen? Solo enfatizo Que esa chorreada Ella sabe A quien me refiero Es parte De mi vida Y habiendo Aceptado A este Pedrito Ya viejón De una Época Que ya voló Pues no me queda Más que decirle Que a ella Le comparto Parte de mi vida Privada Mis confidencias Mis ilusiones Mis decepciones Y tristezas Y recuerdos Mis momentos De completa alegría Y hasta mis Achaques Ahora concluyo Describir Porque me voy A relajar Un rato En la carpintería Que es una De las cosas Que me quedan Y mi orgullo Principal Si La esencia Sigue siendo La del Ídolo De Guamuchil Pero antes De serlo Soy el humilde Carpinterito Y hasta ahí Capítulo 18 ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Todavía siguen Leyendo estas Páginas? Pues que Masoquistas Son Hoy es un día Nublado Tengo algo De friecito Y no Y no No me siento Llamas 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 Una serie De los monitos Que digo De oro De puro Platino Y ñor Como decíamos Allá En el Norti Pues si Ya les digo A pesar de hoy Que me duele El brazo Me voy a poner A ejercitarlo Un poco Porque caray Además Ando muy contento Ni sé Por qué Ese siempre Ha sido Mi carácter Y ni con los añitos Encima Se me quita El buen humor Una cosa Es que me De cuenta De los errores De la sociedad Moderna Y otra Es que me Volvieron Viejo Amargado No creen Me encanta El calorcito Pero como El día Está nublado Y no sale El sol Pues me voy A quedar En pijamado Y a darle Gusto Al gusto Si no es Con un chocolatito Será con un Buen café De olla Oye Oya Oye Oye Decía mi Cuatachón El cri cri Ese pobre Si llegó A viejito Refunfunión Pero Pues ni hablar El pobre Habrá tenido Sus motivos Y es que Les faltó Reconocerlo Más en vida Tal vez Eso me hubiera Pasado Que hubiera Sido de mi Si Si no me Estrello El 15 De abril Del 57 ¿Cómo Seguiría El pedro Infante De la Farándula? Tal vez Si Se aceptaría Papeles Secundarios En películas Agringadas A lo mejor A lo mejor Y me pondría Un peluquino Ya de menos Un bisoñé Color negro Disque pa Aparentar Menos edad O tal vez Hasta alguna Cirugía Me hubiera Sometido Pero no De las cirugías A las que Tuve que Someter Para salvar El pellejo Sino Las de pura Vanidad Que es que Pa Rejuvenecer Imagínense Mis cuates Y chorreadas Una vez Un amigo Me dijo Que me Operara Que me hicieran Cirugía Plástica Para no Perder En nada Las facciones Juveniles Del artista Pedro Infante Querido De todos Los públicos Me dije No Manito No la Mueles Si ya Como Fui No dejaban De perseguir A este Pelón Y gritón Ahora Piénsale Nomás Como Seguiría La situación Además Enojarían Mis viejas No crees El pobre No supo Que contestar Nomás Levantó Los hombros Y dijo Que no Me debía Dejar Que si Perdía Mi personalidad Me volverían Un pinche Antipático Tal vez Tenía razón Pero la verdad Prefiero ser El Pedro Auténtico Sin maquillajes Plásticos Que hagan De mí No un muñeco De cuerda Sino una Figura De hule No Yo le debo Mucho al mundo Que tan solo Tiene cinco Letras Y yo Que soy Medio Y letrado No voy a Pretender Superarlo De ninguna Manera Me vuelvo Contrario A las leyes De la naturaleza Me he dejado Envejecer Porque así Tiene que ser Porque así Lo decidió Mi Diosito Porque así Es el mundo Mismo En el que nací Y en el que Voy a morir Por mucho Que haya Esas cosas Nuevas Que del Internet Y clonaciones Este Pedro Que es de ustedes También es de la Tierra Y a la Tierra Regresará Algún día Seguramente Mi sepelio Será sin lujos Ni pompas Pero eso Es lo mejor Ya en la vida Me ha dado El gran gusto De saber Que se siente Tener la gloria De un ídolo Muerto Pero en vida Si señores Yo sigo Siendo un muchacho Alegre Como Porque como Dice esa canción No tengo Padre Ni madre Solo la joven Que yo amo Y si esta es Mi vida Pa' que renegar De ella Ni Iguas Ni Maiz Palomero Como lo dijo Un candidato A la presidencia Ni madres ¿Por qué? Es porque la vida Es a toda mamá Con el perdón De ustedes Pero ATM Si este pelón Les habla Así es Porque así Lo siente Y quiere Conservar A sus amistades Y cree En la fidelidad Del respeto A las opiniones Ajenas Entonces Pa' que quiero más Ya la fama De antes No me interesa Y no niego Que era rechulo Andar besuqueando A todas esas muchachas Y señoras Hasta viejitas Que me pedían Un beso O un autógrafo Pero ni por eso Cambiaría mi vida privada Mi vida personal Ni mi nueva chorreadota La que ella sabe Que la quiero Con toda el alma Porque me acepta Aún con mis defectos De humano Y de hombre macho Por ni modo Ella es de la nueva onda Como lo decían Los chavos De los 60 Ella es todavía Más de acá Treintañera La muchacha Pero como nos queremos Y sabe que aunque quiero Lo que habrán sufrido Lo que habrán sufrido Mis muñequitas Sobre todo La principal María Luisa León Tener como esposa Un actor cotizado Perseguido por La fama Adinerado Único en su tiempo De actor Porque ya Hoy hay muchos En el mercado En el mercado Pero en los 45 Solo unos 2 O 3 Pues el tener A un hombre Que estaba cotizado En dinero A base de contratos Filmicos Que tenía ya Una empresa Formada Matuk Films Que era como Accionista O socio De otra empresa Como Tamsa Era una locura Me faltaba Tiempo Para mi Pues si La pobre mujer Hasta eso Que me aguanto Y como ya lo dije Me fue fiel Hasta el ultimo De sus días Allá por 1978 Ahorita ya son Las 9 y 17 De la mañana Y como que se quiere Quitar un poco El frio Me voy a levantar Ya me canse De andar con la pluma Y el papel Recargado En uno de mis Discos De esos De acetato De los que hoy Para nada sirven Ya no sirven Le voy a parar Un ratón Para prepararme Mi cafecito Así espanto El sueño Y el frio Así como René Cardona En mis inicios Como actor Fue mi consejero Hoy tengo en el recuerdo Mis consejeros Espirituales No es que me haga El santito Pero a veces Es bueno agarrarse De los que ya Se han ido Para continuar Luchando Me vino A la mente Mi María Luisa Cuando ella Y yo fuimos Al cine Teresa A ver el estreno De la película En la ametralladora Fue espantoso En la parte Más dramática De la película La reacción La reacción del público Fue botarse De la risa Estaban acostumbrados A ver en ese papel De charro Valentón A don Jorge Negrete Estaba muy lejos Mi triunfo Así como ahora Está muy lejos Aquel fracaso Todo pasa Hasta la ciruela Que no Ahora es cuando Chile le has de dar Sabor al caldo De verduras Ya empieza a salir El solecito Ya pasó La mañana Es casi Mediodía Y ejercité Los músculos Hice algo De pesas O más bien Levanté Las mancuernas Haciendo Unas cuantas Series Luego me siguió El dolorcito Del brazo Izquierdo Y me Cansé un poco Mejor le paré No son buenos Los excesos Me fui un rato A la carpintería Y allí me encontré Con un cofrecito Que Era de mi madre Me lo había regalado Cuando era niño Y estábamos Muy pobres Y ella me dijo Que allí guardaría Algún día Mis tesoros Abrí el dicho Cofrecito Y que me voy Encontrando Fotografías De mi familia Salen todos Mis hermanos Socorro María del Rosario Refugio Concepción Carmen Isabel José Ángel Otras fotografías De mis adorados Padres Refugio Cruz Aranda De infante Delfino Infante García Mi padre Sale en varias tomas Cuando andaba Tocando el violín Y dirigiendo La banda A la que mucha gente Confunde Y cree que se llamaba La rabia Mi jefecita Cosía ropa ajena Esa era su chambita Y yo me metí De chiquillo De aprendiz De carpintero Con el señor Jerónimo Bustillos Y también De mandadero Y más Y más Una serie De fotos De estudio En donde Salgo como Boxeador Pegándole a la pera Fija Y a la pera Loca También al costal Ya ni recuerdo Para quien fueron Esas fotografías Seguramente Poseo Me las tomaron Para la película De Pepe el Toro Hay en aquel Coplecito Una toda Una maltratada Incluso rota De las orillas Y cuarteada Medio borrosa Es la fotografía De mi hijita Que murió A principios De 1949 Era hija De Lupita Torrentera Y mía Producto Del amor Y del deseo La pobrecita Falleció De la polio Que en aquel entonces Estaba muy peligrosa Se llamaba Gracielita Y en un principio No me pude reponer Del trancazo Uno más En mi vida Cuando se enfermó Fue en enero Del 49 Y yo andaba Cumpliendo Con un contrato En Venezuela Me acuerdo Que como me decía Don Fernando Soler En una de esas películas Que filmamos Un méndigo Brinquito Eso es la muerte Efectivamente La muerte Es un méndigo Brinquito Unos meses antes Me había ido Muy bien Allá Por 1948 Cuando anduve De gira En Cali Colombia Que gente Tan bonita La de Colombia Muy cálida Las mujeres Son exageradamente Bellas Y muy amables Más con un servidor Recuerdo Que me Reconocían En la calle Y me pedían Autógrafos Y apenas Era 1948 Pero yo Con tres accidentes Con tres accidentes Aéreos Que tuve Volví a nacer Es decir Que nací Cuatro veces Más las que me han Más las que me han Atribuido Como que espanto En lo que han sido Los estudios Churubusco Y las instalaciones Del canal 22 En el edificio Que tiene mi nombre Donde dicen Que se aparece Mi sombra Y que en las noches Los veladores Escuchan mi voz Cantando Amorcito corazón Puros cuentos Pero es la imaginería De la gente Y eso es muy lindo Por eso siempre Los veo Jovialmente Me agrada Ver a las personas En ambiente festivo Siento que agarro Mi segundo aire Al mirar Las sonrientes Es como me decía El director de cine Alejandro Galindo Que había Que vivir siempre Contentos O por lo menos Mirarse al espejo Y decirse a uno mismo Que cada día Es una oportunidad Una esperanza Y el recuerdo Pues una añoranza Más Nunca actué Con él Ni para él Pero Galindo Era buen director Fue el quien realizó Esquina Bajan Que pegó mucho En la barriada Curioso Alejandro Galindo Y yo Nos callamos muy bien Oí decir Que le hubiera gustado Realizar algún Contrato Conmigo Para grabar Una película De su estilo Él ya falleció A Galindo Le gustaba vacilar Nos tratábamos Con mucho respeto Yo lo veía Como buen director Pero tenía Mi contrato De exclusividad Para ciertos directores Por eso No se dio La oportunidad Con él En son de broma Me decía Que me trataba Con cuidadito Porque yo Tenía mucha fuerza Y él Siendo un fumador Como clásico Director de cine Pues por eso No se metía Conmigo Pero que si hubiera Sido mi director Me hubiera mandado A un luchador Y en aquel entonces Ya estaba pegando No en el cine Pero si en la arena De luchas Su nombre El santo El enmascarado De plata Galindo Me decía Que ese Si me hubiera Ganado Aunque se me Juntaran los rudos Como el Cabernario Galindo Su tocayo De apellido Y don Alejandro Decía que era Su primo Que me lo iba a echar Si no grababa Con él O si no firmaba Contrato de exclusividad Para Aquel buen cineasta Pero todo Quedaba en la broma Y Rodríguez No me soltaba Total Que don Alejandro Y un servidor No nos tratamos Más Que como buenos Compañeros Con relación A la pantalla Grande Pero él Por su lado Y yo por el mío Rodríguez Fue de una Versatilidad Admirable Por eso Hicimos buena Mancuerna Él me enseñó Que a base De tenacidad Se logran Las cosas Su sencillez Su simpatía Y la entrega Que tenía Para conmigo De una forma Muy paternal Me hizo que Yo lo llamara Papi Tenía una Gran calidad Humana Rodríguez Era apasionado Amoroso Y macho Con las actitudes De trabajo Por eso Siempre tuvo Éxito Como director De cine Otro grande A quien ya He mencionado Era Miguel Zacarías Ese cuate Fue más serio Todavía No se daba El lujo De bromear Con sus actores Por el contrario Todos le teníamos Respeto Un respeto Que se supo Ganar Así como El fotógrafo Gabriel Figueroa Todos ellos Eran personas Que se merecían Más homenajes Por ejemplo A Zacarías Como que lo tienen Un poco olvidado Y dejó Grandes películas Que independientemente De quienes actuaran En ellas Él sacaba adelante Como fuera Y eran éxitos De taquilla Y de los compositores Y arreglistas Ni se diga No hubo uno solo Que fuera mediocre Todos compusieron Canciones bellísimas Que dieron renombre Mundial a México Lástima Que muchas de esas canciones Se perdieron En el tiempo Lo romántico Pasó a ser Comercial Pero pues total Como decía Como dicen Que decía Pedro Infante Chin chin El que no cante Así es que ahora Les voy a cantar A ustedes La que más Les agrade Nomás cierren Sus ojos Y piensen En la melodía Que más les guste Y aquí Desde aquí Desde mi sillita Y mi maquinita De escribir Mentalmente Y con el corazón En la mano Les envío De mi ronco pecho Las canciones Que ustedes me pidan Usen su imaginación Así como los niños Que se saben divertir Diviértanse En hora Que hay modo Y sonrían Gracias Dicen que Pedro Infante No ha muerto Que vive en el corazón De todos los mexicanos Pues para mí Que son todos los mexicanos Los que viven En mi corazón De este gritón Y que les agradece Que sean a todas Emes Con un servidor A todos Y cada uno De mis seguidores Y admiradoras Los guardo En mi mente En mi alma Les agradezco Nuevamente Su hermosa bondad Conmigo Con Pedrito Como todavía Me llaman Al ver mis fotografías Han sido Muy amables Como les podría Pagar entonces Pues Con la misma Moneda del sentimiento La que no tiene precio La que admira La que admira A los que aún Con penurias Tristezas Frustraciones Se basan en mi persona Para sacar adelante Sus alegrías Y su vida cotidiana Si Pedro Infante No ha muerto Es precisamente Porque ustedes Me han puesto allí En el lugar De los inmortales De los inmortales